Les voy a hacer una confidencia. Hace unos dos años hubo un loco muy cuerdo que pasara a la historia de nuestra tierra que me dijo, ¿qué opinas? Esa Córdoba que tú llevas por bandera siempre, ¿qué opinas si das un paso adelante y te pones a servicio de ella? Ese día piensas, piensas, avanzas y dices, sí, me pongo a servicio de mi tierra, claro que sí. Y piensas de primera hora, improvisas y dices, bien, en mi terreno, en mi vida, como siempre digo, de mujer, de madre, de empresaria, a lo que mi tierra quiera se lo voy a dar. Pero, de repente, sin planes, sin estar previsto, hoy estoy aquí, con muchísima ilusión y con absoluta responsabilidad, con ideas y proyectos que he compartido y compartiré con un amigo, una persona muy importante para mí, que es don Juan Miguel Moreno Calderón, al que quiero mandar de aquí primero un fuerte abrazo. Como poética me permite hablar por primera vez de cultura en público. Una primera vez que marca por la relevancia de la cita y por el lugar capital que la cultura debe tener en nuestra ciudad. Siempre he apreciado el importante papel de como poética en el programa cultural de nuestro ayuntamiento. Fue el motor una palanca para impulsar el sueño de una capitalidad cultural. Que no pudo ser, pero ¿será? Como poética mantiene el vínculo de Córdoba con la literatura, la poesía y sus circunstancias. Agitación cultural con una mirada siempre al exterior. Este año detenida en el Reino Unido. Permitidme que lea, porque las personas que sentimos la cultura desde dentro del corazón y que nos puede la emoción, necesito todavía una calma, que sé que durante este tiempo y desde que hace escasas semanas me encontré y recibí aquí un calor y un cariño muy especial que tengo que agradecer al equipo. Versos, diálogo, música, creación integrados en una ciudad como Córdoba que ha sabido conjugar en los últimos años la ruptura con la tradición gracias a citas como la que hoy presentamos. La propuesta de esta edición que dirige Antonio Agredano nace de la mirada al punk, al valor de la contracultura frente a lo establecido, de innovación a partir del talento, transformación y nuevos lenguajes, de conjugar diferentes disciplinas artísticas. Una propuesta interesante para esta edición de Como Poética que no olvida de dónde venimos y hacia dónde camina nuestra literatura, con amplitud de miras. Gracias a la presencia de Guillermo Carnero, un novísimo de la poesía española, que puso el foco sobre la calidad literaria de este grupo cántico de los García Baena, Molina, Bernier, Aumente López, que marcó la poesía cordobesa y española de buena parte del siglo XX. Y la Correllero, Berta García, Sergio Fanjul, Luisa Castro, Joel Taylor, Robin Robinson, son nombres que conforman un programa de lecturas poéticas que son una parte fundamental, pero no exclusiva de Como Poética, que tienen un guiño especial, la presentación de un nuevo poemario de Pablo García Casado, La Cámara te quiere. No podemos olvidar, y no quiero dejar destacar, la presencia de Sberla Alevienchis, perdonad porque esto ya no lo controlamos, premio Nobel de Literatura 2015, que será la encargada de inaugurar la cita. A partir de este momento arrancan talleres, conciertos, propuestas tremendamente innovadoras que volverán a reivindicar el sólido cultural de una cita que hemos de conservar, clave para seguir defendiendo la cultura en nuestra ciudad, con la participación de todos y con la mirada puesta en situar a Córdoba en el lugar que se merece. Muchas gracias. Buenos días, alcalde, teniente de alcaldesa, director artístico. Muchas gracias por asistir. La verdad que lo que es la presencia de los medios, su difusión es lo que hace fuerte y hacer llegar a los ciudadanos, a los cordobeses, toda esta actividad que se está desarrollando. Blanca, para hacer tu primera rueda de prensa en cultura, con nota, la verdad que muy bien. Recordar a Juan Miguel, que lo abordó con tanta ilusión como ganas, como falta de acompañarle su estado de salud. Con lo cual, un abrazo muy fuerte porque nos alegramos mucho de que volviera a donde estuvo, tan reconocido y del que esperábamos tanto. En cualquier caso, seguiremos con sus sabios consejos, con sus orientaciones, intentando trabajar por la cultura de Córdoba como él lo hacía. Fundación Caja Sur está aquí y forma parte del paisaje de hace tiempo, pero normalmente solemos estar en las cosas que el ayuntamiento, trabajando, lleva ya 16 ediciones en temas que son muy relevantes para la ciudad, para su personalidad, para su configuración y para conectar en el ámbito de la poesía, un ámbito tan escaso y tan necesario a nivel nacional e internacional. Córdoba, Antonio, gracias por la gestión, se va vistiendo con las mejores figuras y se va empapando de esa poesía que le da carácter. Por parte de la Fundación, colaboración público-privada de la buena, de la excelente, sobre proyectos consolidados que se mantienen en el tiempo, agradecer al personal del área de cultura, cada año, cómo se supera en el diseño, en la organización de Cosmopoética, y a todos los ciudadanos que nosotros estamos encantados de estar aquí, de aportar ese dividendo social que aporta el banco, aporta Caja Sur a través de nuestra fundación, esperando que este año sea otro año donde se perciba ese valor añadido que el ayuntamiento, que la Fundación Caja Sur les pueda aportar. Estoy seguro de que va a ser un éxito y de que vamos a asistir a un desarrollo de una nueva edición este año mirando a Reino Unido, que no sabemos cuánto tiempo podremos mirarlo de esa forma tan franca, tan cercana, pero probablemente sea la poesía lo que nos quede como de los temas más significativos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la señora Torrén, a Ángel Cañadilla y a nuestro alcalde, el señor Bellido. Este es mi tercer año como director literario de Cosmopoética. Voy a peor, cada vez me pongo más nervioso. Bueno, intentaré ser breve por pasar rápido el mal trago. Como poética vive su, decimos, sexta edición. Como sabéis, desde hace tres años hay un país con especial relevancia, aunque no nos cerramos a poetas internacionales o escritores internacionales, pero siempre destacamos, el primer año fue México, el segundo Italia y este tercero es Reino Unido. ¿Por qué elegimos Reino Unido? Bueno, no por su relevancia política actual, desde luego. Lo hacemos porque tiene una literatura muy rupturista, porque coge la tradición y la intenta alterar para crear algo nuevo. Eso en una ciudad como Córdoba no debería parecer una inspiración, es decir, coger lo que tenemos y pervertirlo. Esa idea que hace que el Reino Unido sea cuna de fenómenos tan anticulturales como el punk, pues nos parecía muy interesante. ¿Por qué nos parece interesante? Porque este año vamos a apostar mucho por la creación. Se han hecho talleres de narrativa, de poesía, y se va a hacer un taller bastante novedoso, que se llama Do It Yourself Lab, que pretende hacer talleres de poesía, narrativa e ilustración durante el festival. Es decir, crear un libro desde el primer día del festival y que se publique el último día del festival. Me parece una iniciativa bastante novedosa que puede demostrar nuestro compromiso con la creación en esta ciudad. Hemos intentado simplificar, por lo menos, los nombres de los ciclos para que sea muy accesible para toda la población, que con un simple vistazo al programa, que tenéis por ahí, sepa más o menos dónde ubicarse y a qué ir. Tendremos como versos, que son las lecturas habituales en Oribe, como diálogos, que serían también habitualmente en Oribe, y serían conversaciones, sobre todo con narradores, pensadores, como música, que sería una mezcla entre música y poesía, con una parte casi siempre de concierto acústico, como creación, que son la vocación creativa que hemos dicho al principio a través de talleres, como ciudad, que es decir, que la poesía invada las calles, como peque, un ciclo poético especialmente dedicado a los más pequeños de la casa, y como paralelo, que son todas esas actividades poéticas que están en los alrededores de Como Poética, que hemos integrado y también hemos dado difusión en nuestro programa. Por hacer un brevísimo y rapidísimo resumen del festival, el viernes 27 se inaugura en el Teatro Góngora, la 8, sería como una muestra de todo lo que se va a ver, es decir, Yolanda Castaño leería poema, Svetlana Elixievich, la premio Nobel, tendrá una conversación con la periodista Laura Barrachina a través de su obra y de su creación, y después María Rodés hará un set acústico con Storytelling explicando un poco su trayectoria y el porqué de sus canciones. El sábado 28 estarán Luisa Castro, Antonio Praena, Pablo García Casado, autor cordobés, que presentará su nuevo libro, Mariola Membibre, que hará un espectáculo musical basado en Lorca, el domingo 29 estará la pensadora Brissith Basallo, Joel Taylor, una poeta muy contracultural y muy novedosa, que está haciendo cosas muy interesantes en Reino Unido, Laura Casielle y Cristina Rosenbinge, que también hará un Storytelling musical. El lunes estará Berta García Faed o Eva Galut, el martes Jorge Barco, Antonio Luis Ginés con Roberto Loya, dos autores cordobeses, Violeta Gil y Abraham Boba, cantantes de León Benavente. El miércoles 2 estaría María Nieto, Santi Balmes, Guillermo Carnero el jueves 3, también importante la presencia de Dona León, la gran dama de la novela negra, que estará en Córdoba, Rosa Verbel. El viernes 4, abriéndonos un poco a esos poetas internacionales, no estrictamente de Reino Unido, estará Caterina Kuchbelova, de Slovaquia, y Caterina Ruchenkova, de la República Checa, Robin Robertson, que sí viene de Reino Unido, y Soleá Morente, que viene también a hacer un concierto acústico con su banda, Prado Negro, que han puesto música a algunos autores españoles de poesía. Y el sábado 5, por ir terminando el festival y mi intervención, estará Holly Pester, Pia Tafdrup, una excelente poeta danesa, Rocío Acebal, y después la clausura, llamada Poexist, de una forma un poco irónica, que será un batiburrillo de slam poetry, música e improvisación. Por resumir y por terminar, vamos a hacer un concurso de acuarelas, que ha tenido mucho éxito, ya creo que hay 60 personas apuntadas o algo así, y tenemos de nuevo vocación, porque como poética llegue a toda la ciudad. Desde que empezamos este equipo de trabajo en el festival a currar juntos, hemos pensado siempre que como poética no puede estar de espaldas la ciudad, no puede ser un fenómeno para unos pocos, sino que tiene que ser un festival abierto a la ciudadanía. Este año volvemos a cumplir con nuestro compromiso, van a ser bastantes actividades a pie de calle, va a haber unas actividades como en el comercado de poesía, con una apuesta por esta necesidad, que también es poética, de cuidar nuestro planeta, e insistir en que queremos que se crea dentro de Córdoba. Es decir, que como poética sea una inspiración para todos esos jóvenes que empiezan a escribir sus primeros poemas o sus primeros relatos. Así que con esos compromisos y con ganas de seguir aumentándolo el año próximo, pues os dejo. Bueno, muy buenos días a todos. Las primeras palabras, obligatoriamente, igual que ha hecho Blanca, tienen que ser para, en este primer acto importante y relevante de presentación de un evento cultural en la ciudad, en recuerdo de quien ha sido un magnífico responsable de cultura, como es Juan Miguel Moreno Calderón, y también para trasladar el excelente relevo que tenemos en Blanca Torre. La cultura en Córdoba es un elemento esencial y fundamental de nuestra vivencia como ciudadanos y también lo va a hacer en el desarrollo estratégico en los próximos años. Y por eso, a falta de un magnífico compañero y un magnífico responsable de cultura y un intelectual detalle de nuestra ciudad, como Juan Miguel Moreno Calderón, que por enfermedad ha tenido que dar paso, pues la siguiente apuesta no podía ser ni más ni menos que la número dos, que mi número dos, que es Blanca Torren, porque es lo menos que merecía la cultura en esta ciudad. Y a falta de ese grandísimo especialista que era Juan Miguel, pues le diéramos la relevancia que tiene poniendo a los mejores que tenemos al frente de la cultura. Y estoy seguro de que tu gestión va a ser igualmente exitosa que hubiera sido de Juan Miguel Moreno, por tu talento, y también tengo que decirlo por el gran equipo humano que tiene el Ayuntamiento de Córdoba en su delegación de cultura, que hay que decir que hacen que las cosas sean mucho más fáciles en esta área y que todo salga perfectamente. Y centrándonos ya en cosmopoética, sí tengo que decir que cosmopoética es un refugio para la poesía en nuestra ciudad. Es una parada y un feliz reencuentro con la literatura, una conversación acerca de la obra de autores, de los que estuvieron y también de los que están por venir. Una cita cultural que genera debate en torno al arte, la cultura y las letras. Imprescindible y necesaria en una ciudad como Córdoba. Las propuestas que nos presenta cada año cosmopoética nacen del compromiso de agitar conciencia frente al conformismo. Persiguen renovar, persiguen innovar, persiguen inspirar nuevos lenguajes y hacen que la poesía y la literatura se tome también como un acto de rebeldía ante la sociedad. Todos estos son valores que una cita cosmopoética ha de consolidar y va a seguir haciéndolo cada año. Y ese es nuestro compromiso por si alguien lo duda. Una cita como ética se va a seguir consolidando y será una apuesta también del gobierno local porque las cosas que funcionan bien hay que mantenerlas y hacer posible mejorarlas. Y en esta ocasión se impulsan todos estos valores gracias a la presencia de autores del Reino Unido en el programa. También con una mirada al PON a la contracultura como mecanismo de transformación e innovación en el arte. Se consolida en esta edición la apuesta por esa Córdoba que mira los buenos que hay en el exterior para avanzar y para continuar creciendo. Y Córdoba vuelve a contar y es un lujo contar con la presencia de un premio Nobel nunca jamás le estaré más agradecido a Antonio Gredano por haber hablado antes que yo y permitirme pronunciar bien su nombre que es el de Sberlana Aleksievich que la verdad que lo tenía aquí en las notas y era un compromiso que tengo que agradecer haberlo hecho en último lugar. Un ejemplo más de la solidez que tiene como poética y de la importancia que esta cita tiene como poética es fuente de inspiración para nuevas generaciones es una apuesta por espacios para la creación donde incorporamos nuevos lenguajes nuevas tecnologías que permiten acelerar los procesos de creación confío en el futuro de esta cita literaria que debe crecer año tras año consolidando su oferta abriendo su mirada al exterior sin renunciar a exhibir lo bueno que se hace en nuestra ciudad tenemos una ciudad y no lo dudemos si no nos miremos con complejo de un enorme prestigio internacional disponemos del talento necesario para crecer y solo debemos darnos a nosotros mismos una oportunidad de generar espacios para la creación que permitan aflorar la tremenda potencialidad que atesoramos y en esto también necesitamos colaboradores y es de justicia también hoy agradecer agradecer a la fundación Cajasur y en su nombre Ángel Cañadilla la apuesta que siempre tiene de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba por encima de gobiernos por encima de corporaciones por encima de colores estando siempre en citas tan importantes como esta cita de Cosmoe Poética agradecer a aquellos cordobeses como Antonio Agredano que también se involucran en su ciudad generando y llevando la dirección literaria de este evento tenemos que apostar siempre por el talento cordobés para que tenga también su oportunidad de brillar y agradeciendo y aquí una vez más le tengo que agradecer valga la redundancia Antonio su oportunidad también a las empresas que colaboráis con el Ayuntamiento en la organización en aquella parte que brilla menos pero que es fundamental para que eventos como Cosmoe Poética funcione y que hoy estáis aquí también representados a Manes a José a Pablo especialmente esto me lo ha llevado Antonio yo no tenía gusto pero ahora ya si puedo citaros por vuestro nombre porque también estáis trabajando con nosotros para lograr que esta cita pueda llevarse a cabo y lo haga con éxito y ya termino diciendo que ciertamente nuestra ciudad en Córdoba vivimos un idilio permanente con la poesía al que contribuye y de forma muy importante Cosmo Poética tenemos un pasado forjado por la poesía de grandes autores de nuestras letras es indispensable seguir mirando al futuro sin complejo generando espacios para la cultura y la conciencia crítica elementos imprescindibles para avanzar y situar a Córdoba en el lugar que por nuestra cultura pasada pero también por nuestra cultura presente Córdoba y los cordobeses nos merecemos muchas gracias y estoy convencido de que esta edición va a ser un éxito como han sido muchas ediciones anteriores gracias aplausos gracias